Voy a haceros un maquillaje con una paletita que yo uso, no uso mucho, pero veo que se puede usar prácticamente es una paletita para diario, la verdad es que es una paleta muy socorrida y no he hecho ningún vídeo en YouTube con un maquillaje de ojos con esta paletita. Vamos a dar paso a paso con el maquillaje. Mi cremita hidratante. Las cejas también las llevo hechas porque me las acabo de recortar. Acabo de recortarme la cejita, me la acabo de construir. Las tenía súper abandonadas. Ahí, colócate. Bien. Bueno, vamos a intentar poner aquí una pinza, que sea lo que Dios quiera porque a mí el flequillo me tiene que quedar en condiciones, si no, mal asunto. Ay, flequillito. Algunas de vosotras me... ya tengo que repasarme la raíz. Madre mía, pero si no hace nada que me repase raíces. Esto es un incórdia. Esto de los retoques de raíces es horrible. Piel, para la piel, la combinación de Naked Skin y Face & Body Mac. Sabéis que yo tengo vídeos anteriores usando esta combinación. Primero aplico una cantidad... O sea, primero pongo una ligera capita de este producto que es un acabado muy transparente, un acabado muy natural, no es ni mate. Bueno, tira un poquito más a mate que a blow. Sinceramente, a mí no me aporta luminosidad. A mí... Al principio, cuando te la pones y que te ves un poco la piel, pues tú te la ves y dices, mira qué luminosa. Pero luego, cuando parece que han pasado unos minutos, la piel yo la veo más mate que otra cosa. Y luego, para darle durabilidad y un poquito más de cobertura, mi Face & Body en el tono C2, que yo uso C2. Entonces, uso un pan de la Naked Skin y esta la voy a ir poniendo con una paletina o lengua de gato. Tiene más cobertura cuando aplicas con brocha. Con la esponja... Se ve súper transparente. La Face & Body sí que me voy a poner... La voy a poner con la Beauty Blender porque... El acabado que me aporta con Beauty Blender encima de este producto... Pero en general, a mi Face & Body me gusta mucho aplicarla con esta herramienta. ¿Veis? Ya... El acabado que obtengo yo con esta combinación me gusta muchísimo más. Aparte de que a mí me aguanta todo el día el maquillaje así. Todo el día me refiero que yo necesito hoy un maquillaje de larga duración, contra sudores... Como corrector. No voy a usar precorrector, aunque yo sí que me veo esta zona bastante perjudicada. Me la veo así un poco... Bueno, voy a usar el Creamy Concealer en el tono Sun. ¿Vale? Es un corrector... De... De Bobby. Y como es un corrector, lo voy a aplicar en toda la ojera. Aplico generosamente... Mira, me he hecho... Me acabo de hacer la manicura y... Se me ha quedado ahí una veta... Del esmalte. Vale. Lo integro con la yemita del dedo. Sabéis, como siempre... Y bueno, pues como que espabila un poquito la mirada, ¿verdad? ¿Notáis el cambio? Voy a aplicar un poquito de luminosidad. Le voy a dar un poquito de luz en la zona del contorno del ojo. Con este iluminador cremoso que es de Becca. Que es el Under Eye Brightening Corrector. Ya os lo enseñé en otro vídeo. Y esto cojo muy poquita cantidad con el mismo pincel. Y voy a ir dando aquí abajo. Y en la zona interna de la ojera. Esto es para dar un punto de luz. Más intenso. Hay nubarrones negros. Es posible que Madrid se haya levantado nublado hoy. Voy a sellar. Voy a sellar con los Soft Sun. En el tono, perdón. En el tono Soft Sun. Estos son los Share Freedness Pressed Powder de Bobbi Brown. Es un polvo que me gusta mucho. Mierda. Perdón. Se me acaba de caer la brocha. En el vestido. Es un polvo que para sellar bases de maquillaje en pieles grasas me gusta mucho. Me gusta también para darle mayor durabilidad a bases que son más hidratantes. Como llevo Face & Body, que es hidratante. La otra también es hidratante. Entonces me puedo permitir aplicar este tipo de polvo para sellar. Sobre todo para que me aguante mejor la base. Porque yo empiezo a sudar muy pronto por la zona del bigotito. Y por la zona de aquí de la frente. Y por esa zona tengo que insistir. Para broncear hoy en polvo casi todo. Porque es más rápido. Los Laguna de Nars. Voy a usar una brocha que es la 100. Tengo que ir al oculista porque tengo el problema de que cuando me pongo en las lentillas no veo bien de cerca. 150 de MAC. Es la brocha, creo que es la brocha más grande. Es la de pompón. ¿Vale? Esta brocha ya me la habéis visto usar alguna que otra vez. Está cortada a capas en los laterales. Es redondita. Pero veis la forma que tiene. Y yo trabajo el producto con los laterales. Que como está cortado a capedita. Está capeadito. Me permite dejar el producto difuminado. Bien. ¿Cuándo cojo esta brocha? Cuando quiero aplicar en un polvo bronceador. Así en plan. Efecto buena cara. En plan. Me he puesto un poquito de polvo bronceador. Pero como que no quiero la cosa. Es decir. Cuando no quiero darle precisión. ¿Vale? Cuando quiero dar precisión. Utilizo otro tipo de brocha. Algo más tupida. Pero como yo no hago contouring. Y menos con este producto. Lo que hago quizás es un poquito levantar un poco el pómulo. En la parte justamente de abajo del hueso. Aplico un poco. Y hago el levantamiento de pómulo. Como yo digo. ¿Veis? Hago movimientos rápidos. Sin presionar mucho. La brocha con la piel. Y luego. En el tabique nasal. Doy un poquito por el centro de la mejilla. Y ya luego. Esto sí. Por el cuello. Por el cuello. Mandíbulas. La orejita. Como colorete. Bien. Colorete. Voy a usar. Antigua de Bobbi Brown. Es un tono. Muy. Realmente no es un colorete como tal. Bobbi Brown no lo tiene clasificado como colorete. Esto realmente es un Illuminating Brouncing Powder. Quiere decirse que es un polvo bronceador luminoso. Pero el tono que tiene. Este tono. Evidentemente. Te lo puedes poner por toda la cara. Si quieres. Y con una precisión. Es decir. Cuidadosa. Porque claro. El tono que tiene. Es un tono de rubor. Pero yo alguna vez que otra. Sí que me lo he dado por todo el rostro. Porque el fondo que tiene este colorete. Es como un poco amarronado. Entonces. Sí, sí. Vale. Voy a coger la brocha. La brocha 129 de MAC. Que es igual que la anterior. Es el mismo corte. Solo que es más pequeñita. Esta brocha a mí me gusta mucho. Cojo producto. Descargo. Y voy aplicando la manzanita. Esto es opal de beca. Que lo tengo en este cacharrito. Porque esto es lo que queda. Señoras. Esto es lo que queda. En el borde del tubito. Cuando ya no sale más. En el borde. Cuando lo cortas por el culete. En las paredes está pegada. Toda esta cantidad. Entonces. Yo ahí lo dejo. Lo voy a aplicar con esta brocha. Porque no encuentro otra. Vale. Aplico una pequeña cantidad. Es que no encuentro mi setting brush. La voy a ir depositando. En el alto del pómulo. En el piquito más alto de la ceja. Por la parte de arriba. Lo voy a ir dando. En la letita de la nariz. Pero en el lateral. Bordeo un poquito el labio. Y en esta zona. Bien. Yo creo que el enfoque. Está bien. Como prebase de sombras. Estoy usando esto para gastarlo. Vale. Que es un paint. Es el bare canvas. Bien. Aplico una pequeña cantidad. Lo voy a ir depositando. Empezando por el centro del párpado. Justamente en el pliegue. Y ya de ahí. A toquecitos. Voy extendiendo. Esta crema. Esta sombra base. Que al ser de larga. Duración. Y tan buena duración. Y hacen que se agarre las sombras. La verdad es que es la mejor sombra en crema. Que he probado en mi vida. Son estos los paint de MAC. Ni siquiera los paint pot pro longwear. Tienen. Hacen tan buena función. De prebase me refiero. O sea. Es una sombra en crema. De tan. Tan. Una durabilidad tan buena. Pero. Que ocurre. El problema es. Que yo ya. Esta sombrita. Esta sombra. Estos paint. En la web. No los veo. Entonces. Entiendo. Que es un producto. Que ya está retirado. Que ya no se vende. No lo sé. Seguro. No lo sé. Ya os digo que no se ve. En la web. Vale. Pero. Que. No sé si en algún stand. Tendrán. Tendrán las sombras. No lo sé. Bien. Vamos con la paletita de Nis. Que es esta. Es una paletita. Donde tiene tonos neutros. Más brillantes. Más mates y satinados. En tonos claritos. Luego en tonos medios. Con uno así. Un tono que tira un poquito rosado. Este tira. Un poquito a Mauve. Un tono más liláceo. Estos ya son más rojizos. Y este cobre. Y estos son ya más intensos. Este es un ciruela. Este es un bron. Un bronce. Bronce oscurito. Este es más doradito. Vale. Este es más dorado. Y este es más bronce. Este es un color teja. Oscuro. O ladrillo. Y este es una mezcla. Entre este y este. Se podría decir. Que entre este y este. Se consigue este tono. Vale. Entonces bueno. Está genial. La paletita está muy bien. Y bueno. Pues vamos a. Vamos allá. Pues con una sombrita. En un tono claro. Vale. Por ejemplo. A mí me gusta mucho. Esta para arco de las cejas. Que es un tono beige. Esto es más blanquecino. Pues este tono. Tono beige. Que está al lado de un. Es un tono clarito. Pues como si fuera más amarillento. Pues este beige. A mí los demás me sobran. Me gusta mucho. Para dar. O bien por todo el párpado. O bien. Para empezar a maquillar. El arco de. De la ceja. Dar esos puntos de luz. Entonces. Esta sombra. Me la voy a ir. Bajando hacia el pliegue. No voy a llegar hasta. A ver. Una arañilla. Hasta el nacimiento de la pestaña. Ni mucho menos. Así. Un tono. En este marrón medio. Para la transición. Por ejemplo. Para. Realmente para la transición. Me gustan estos dos. Vale. Estos dos. Y con este. Marcaría más la cuenca. Entonces. Voy a marcar la cuenca. Con este marrón último. Que os he enseñado. Y luego aplicaría. La otra. Marco la cuenca. Ahí. Así. Movimiento zigzag. Levanto el párpado. Meto bien el pincel. Por el pliegue. Y voy a circulitos. Difuminando. Hacia arriba. Y hacia arriba. Yo. Porque tengo un párpado muy amplio. Entonces. Voy adaptando. Vamos. Vosotros tendréis que adaptar el maquillaje. A vuestro párpado. Voy a coger este tono. El. El que es. El que os he dicho. Que es un poquito más V. Yo lo veo más V. Porque en el momento. Aunque tiene un punto liláceo. Para mí es el maúbe. El por qué no lo sé. No me preguntéis por qué no lo sé. Es. No sé. Maúbe. Que tiene como un fondo más lila. Más rosado. Y lo voy a dar así. Un poquito por encima. Así. Para aplicar sombra. ¿Vale? Uno de. De estos. De. Chatitos. Y planos. Para aplicar sombra. Y ahora. ¿Qué sombra aplicamos? Tampoco quiero hacer un maquillaje. Muy 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 elaborado. ¿Qué sombra? Normalmente la que más uso. Es esta. En el párpado móvil. Esta la he usado muy poquitas veces. Sinceramente. Pues es un tono muy 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 bonito. Que es un tono rojizo. Esta es un cobrizo. Yo oscuro. Tampoco quiero darle mucha caña. No sé. Voy a mezclar estas dos. ¿Vale? Voy a empezar. Del lagrimal. Hasta el centro del párpado. Con esta. Y luego ya del centro del párpado. Hasta el final. Con esta. Con un lado del pincel. Empiezo a trabajar. Desde el lagrimal. Hasta la mitad del párpado. Esta sombra encima. Aporta muchísima luz. Luego. Hemos hecho la otra. Más rojiza. Por el otro lado del pincel. Y esta la voy a ir aplicando. Un poquito. Por esta zona. Ahí. Y lo voy a dejar así. Un poco. Esa aporta mucha más luz. Encima de la otra. Es muy, 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 muy bonita. ¿Veis? Aquí la vais viendo mejor. Es como darle un puntito de color. La sombra esta. La sombra esta que es. Tira más a ciruela. Vale. Que según la paleta está así. Pues la de aquí. Esta. Y voy a aplicar. Al final del párpado. Y aquí lo pego más a la pestañita. para dar un poquito de intensidad la misma ciruela y voy a dar un poquito por la parte final del ojo, es la V externa, marco y conecto solamente por aquí fijaos la diferencia aquí ya se ve el ojo más potente, más maquillado yo para el día a día no maquillaría la parte de abajo yo me quedaría con el ojo así, aplicaría máscara de pestañas y ya está pero para que veáis la diferencia de un ojo con otro o sea, la importancia que tiene el maquillar el párpado inferior hace muchísimo el lápiz negro, la línea de agua, el dispensable esto es indispensable, esto es fundamental cara de pestañas estoy usando esta de Isa Logan y bueno, creo que ya os lo he comentado por las redes sociales que el gubillón sale cargadísimo de producto y no me gusta no me gusta la textura que tiene la máscara de pestañas me convence porque justamente es una textura que no es muy líquida es decir, no es la típica máscara de pestañas que cuando tú la abres está como muy líquida y hasta que no llevas un tiempo usándola no se vuelve algo más espesa y es cuando realmente nos gusta como deja el pelo de la pestaña no, esta máscara lo bueno que tiene es eso que desde el primer momento que la abres la máscara tiene una consistencia ideal para maquillar la pestaña el problema es que el gubillón sale muy cargadito de producto entonces tienes que trabajar la pestaña más de la cuenta si ya de por sí tengo que trabajar yo la pestaña porque mi pestaña es muy fina y tengo que trabajarla de una manera pues eso, para curvar, para mantenerla curvada pues si ya me deja brumitos y tal pues a mí me gusta la pestaña a mí me gusta que la pestaña quede completamente definida y peinadita no me gusta que esté a grupitos en los labios voy a usar un labial de Bobbi Brown que lo tengo ahí, es el primero que he pillado vale, es este es el Rubí de los Crusher este es un Crusher un Crusher Lip Color y bueno tampoco voy a dar mucho es un maquillaje en armonía nada, estoy de vuelta con las pestañas inferiores ya maquilladas ya abre muchísimo más el ojo como podéis ver y bueno, pues nada este es el resultado final yo espero que os guste mucho y que lo pongáis en práctica y me vais contando y nos vemos en un siguiente vídeo chao chao chau Gracias por ver el video.